Luego de ocho horas se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos. La diligencia se centró en la acusación de la Fiscalía contra el exministro y otras tres personas, como nos informa William Young. La audiencia inició tal cual estaba previsto. Este miércoles a las 9.30 de la mañana se instalaron en el complejo judicial de San Borondón. Iván Espinel llegó acompañado de su abogado. Durante uno de los recesos explicó que acudirá cada vez que lo citen porque no tiene nada que ocultar. La defensa técnica mostró todos los desvanecimientos de los indicios. Por eso es que en este momento Iván Espinel está en libertad. Y a pesar de todas las circunstancias que han pasado, han cambiado juezas, han cambiado jueces. César García, abogado del exministro de Inclusión Económica y Social, mencionó que durante esta dirigencia, el juez Francisco Mendoza ratificó las medidas cautelares a Espinel, es decir, seguirá en libertad y con el grillete electrónico. Es decir, que la revocatoria de la prisión preventiva al doctor Iván Espinel había sido adecuadamente concedida. Durante su exposición, la fiscal Iván Proaño acusó a Iván Espinel y a otras dos personas como autores y otra más como cómplice del delito de lavado de activos, quienes serían parte de una red que habría lavado más de 700 mil dólares, de forma injustificada, cuando Espinel ocupaba el cargo de director regional del IES. Cerca de las seis de la tarde, la audiencia fue suspendida y se reinstalará este jueves para dar paso a las exposiciones del delegado de la Unidad de Análisis Financiero y de los abogados defensores.